México es uno de los países con mayor consumo de carne de pollo a nivel mundial. Esto genera que millones de toneladas de plumas sean desechadas en basureros contaminando el suelo y el aire de la región y atrayendo plagas de insectos, roedores, aves de rapiña, entre otros, lo que representa un riesgo para la salud humana. Por ello, la inventora mexicana Maribel Quesada Cruz desarrolló un proceso económico para degradar las plumas de las aves en un periodo de 11 a 14 días. Por esta creación recibió la patente en 2020.